Música Soy egresada de la licenciatura en letras y en la maestría vi la posibilidad de continuar con un tema de estudio que me interesaba acerca de la literatura no hispana Cuando me enteré de que estaba la maestría en el padrón nacional de posgrados de calidad me di cuenta de que podía continuar desarrollando el tema de mi interés además con el privilegio de una beca por parte de CONACY Así he transcurrido dos años estudiando y asistiendo a congresos estancias de investigación una nacional y una en el extranjero además de participaciones con ponencias con publicaciones, etc. Para mí es una satisfacción poder estar frente a ustedes para hablarles un poco sobre lo que es el programa de la maestría en investigaciones humanísticas y educativas Es importante señalar que este programa tiene un objetivo muy bien definido que consiste en formar investigadores de excelencia que puedan entender, comprender y explicar la realidad de los fenómenos educativos en el campo de las humanidades El programa está constituido bajo tres grandes orientaciones que es estudios de la educación historia y filosofía de las ideas y estudios en literatura hispanoamericana Una de las mayores satisfacciones que me ha dado la maestría aparte de las oportunidades de investigación ha sido encontrarme con docentes comprometidos con la enseñanza de una manera no tradicional es decir, en el aula se propicia el diálogo la reflexión, el análisis, el debate puedes hacer lecturas distintas de la literatura desde la crítica, la teoría pero sobre todo desde el goce, el disfrute Una maestría que entre la oferta y el abanico que ofrece la universidad se propone como formación en la investigación es una maestría que forma sobre todo en la investigación y que está en el abanico de posgrados que ofrece la universidad Lo interesante de esta maestría y es lo que nos gustaría destacar es que está en el padrón nacional de posgrados de CONACYT y eso tiene algunas ventajas no solo para el programa sino también para los alumnos que se inscriben en ella que es que reciben durante toda su formación una beca que les ayuda más o menos a pasar algunas inconveniencias que hay en la formación El programa académico cuenta con una planta docente muy sólida 30 de ellos cuentan con el grado de doctor 6 el grado de maestría 33 pertenecen al perfil de SEAB PRODEP y 16 están integrados al sistema nacional de investigadores El programa está enfocado a la investigación lo que les permite a los alumnos acceder a dos estancias una a nivel nacional y una a nivel internacional esto con el objetivo de que los alumnos puedan ir enriqueciendo su proyecto de investigación y tengan un panorama y una visión más amplia de su tema que están desarrollando Nuestros alumnos tienen la oportunidad de publicar en la revista fila de la unidad académica la cual se encuentra indexada y arbitrada lo que les permite publicar sus avances de su proyecto de investigación Yo estudié negocios internacionales Mi motivación principal para venir a estudiar aquí en la MIE fue que yo busco seguirme adentrando en el mundo académico a través de la investigación pero buscaba algo distinto nuevas ramas a través de otras disciplinas poder desenvolver mis investigaciones Yo estoy estudiando la política cultural y su impacto en la juventud zacatecana A través de esta maestría he tenido la oportunidad de gracias a la beca CONACYT así como los apoyos que la UAS otorga los de movilidad estudiantil Participar en estancias nacionales estuve en el Colegio de México en el Centro Nacional de las Artes también tuve una estancia internacional en Nueva York en Itaca College y he tenido la oportunidad de desenvolver esta investigación a través de diferentes opiniones de investigadores Me gustaría continuar con el doctorado hacer un postdoctorado me gustaría entrar a la política o dedicarme completamente a la investigación entonces yo me veo a futuro entre investigación o docencia Gracias a la beca CONACYT he podido asistir a cursos, talleres, coloquios y un congreso convocado por la CONACYT y la Universidad Autónoma de Aguascalientes donde mi ponencia obtuvo el primer lugar en arte y cultura el ambiente académico que tenemos es muy agradable aparte de que tus profesores te van a acompañar paso a paso para que logres lo que tú deseas con tu tema de investigación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!